Hola a todas y todos, en este video les voy a mostrar paso a paso como realizar este maquillaje perfecto para una ocasión especial y les voy a compartir absolutamente todo, todo desde los ojos hasta el maquillaje de la piel y lo mejor es que está realizado completamente con productos colombianos entonces sé que lo van a poder recrear muy fácil en sus casas y bueno, sin más preámbulos comencemos con el tutorial como siempre el primer paso es aplicar prebase o base o corrector o en este caso estoy aplicando un panestil para emparejar el tono de la piel y esto me ayuda también a que las sombras después tengan mayor duración ahora voy a desenformar uno de mis productos favoritos este es el trío de sombras tierra dorada de la marca Raquel voy a utilizar el color vainilla para sellar todo el párpado esto lo voy a hacer con una brocha para difuminar bastante suertica puede ser también la misma brocha del polvo me aseguro de que no tenga ninguna acumulación de producto porque una vez aplicamos acá polvo ya así se quedó y sello a toquecitos y están construyendo en el piso de abajo o bueno, destruyendo más bien revocando, qué sé yo entonces por ahí van a escuchar la... eso y bueno, ahora con la brocha número 7 de Atenea y el mismo trío de sombras voy a utilizar este enaranjadito para mi sombra de transición como este color es un poquito más intenso de lo que normalmente uso para la transición lo aplico muy suavecito bien pegadito de la cuenca y ahora que la brocha no tiene producto difumino hacia arriba ahora voy a utilizar el color café en una brocha también para difuminar pero esta es mucho más precisa lo que voy a hacer es primero depositar el color aquí en toda la esquinita y con una brocha limpia difumino los bordes con la brocha de difuminar tomo un poquito más de la sombra café para intensificar la profundidad aquí de la cuenca ahora con esta misma brocha que es bastante precisa voy a tomar una sombra negra esta es la de que el Javive pero también podrían utilizar la de tonos y la aplico igual primero en la esquinita con un poquito más de sombra café voy a difuminar muy bien el negro lo extiendo un poquito sobre toda la cuenca para que esta profundidad quede parejita y luego me regreso a la brocha de naranja para volver a difuminar los bordes y retocar el color de transición que se puede perder un poquito por estar como difuminando y sobando todo tanto y después de que parezco un mapache simplemente falta el color del párpado móvil para esto utilizo una brochita plana y la sombra que escogí fue esta bronce bronce de Sammy Cosméticos es una sombra súper linda y la voy a aplicar humedecida con un poquito de fijador esta puede ser también agua de rosas agua normal y la aplico desde el lagrimal por todo el párpado móvil hasta la mitad cuando llego a la mitad empiezo a dar toquecitos para que se vaya mezclando con el negro ahora para mi piel voy a utilizar la base efecto total 6 de boge la voy a aplicar con una brocha de tipo kabuki esta es la A2 de Atenea esta que se le borra el nombre porque me gusta mucho mucho es bastante densa entonces permite dar mayor cobertura al rostro primero la aplico a toquecito para depositar el producto igual que lo hago en los ojos por ejemplo y luego empiezo a difuminar el residuo que está en la brocha lo estoy aplicando en el cuello para que no tenga un color diferente al rostro cuando ya todo está súper bien difuminado podemos sellarlo el polvo que voy a utilizar es este polvo suelto de boge en el color natural y me gusta este polvo porque siento que me ayuda a controlar como los brillos además como estos productos son bastante humectantes quiero contrarrestar un poquito de eso porque mi piel es grasosa entonces con la misma esponja voy sellando a toquecitos y voy a maquillar el resto del rostro a lo Patrick Star entonces miren después de tener la cara así como un cartón voy a utilizar otro polvo este es un polvo compacto de la marca Mamba Cosméticos y es un poquito más liviano entonces me va a ayudar como a barrer un poquito los excesos de el polvo suelto y a terminar de sellar estas partes por ejemplo que no aplique polvo y la brocha que estoy utilizando me encanta es la A17 de Atenea entonces bueno ahora sí que estoy de una sola dimensión como lo pueden ver voy a utilizar un polvo es como mi polvo bronzer favorito entonces lo que hago con la punta de la brocha tomo el producto y lo voy a aplicar desde el contorno o desde el hundimiento de los pómulos hacia arriba entonces como pueden ver va dando un poquito de dimensión al rostro lo hago también en la frente como en el perímetro lo que hace este polvo es darle un poquito más de dimensión al rostro como pueden ver ya no estoy así como una papa y ahora voy a aplicar con la misma brocha el rubor yo estoy utilizando este de boge se llama en realidad es un bronceador se llama polvo bronceador tono bronceado y tiene esta tonalidad naranjadita súper bonita lo aplico en todas las manzanitas hacia atrás para terminar el rostro me voy a estrenar esta belleza de tonos es una paleta de iluminadores viene en un empaque súper chévere con un imán mega fuerte tiene acá el plástico protector y miren esta hermosura así se ve lo voy a aplicar con una brocha para difuminar y vamos a ver esto que tal wow es súper lindo tiene un brillo demasiado bonito porque es brillo no es una textura tan escarchada sino que en realidad le da un toque súper lindo a la piel ahora para finalizar los ojos en la parte inferior voy a aplicar un lápiz café por dentro y por fuera de la línea de las pestañas un poquito de iluminador en el lagrimal quiero utilizar este color que se llama luminous rose para complementar este look tan glamuroso voy a utilizar un labial rojo pero este es un rojo quemado que me encanta se llama rosario y es de Ame Cosmet y bueno después de batallar un montón con la iluminación este es el resultado del tutorial espero les haya gustado muchísimo que les sirva que lo pongan en práctica por Instagram estuve viendo una chica que recreó el maquillaje pasado el verde neón a ella le mando todo mi amor muchísimas gracias por tu apoyo y bueno si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido hasta pronto